Grand Theft Auto Advance es una entrega del universo 3D ambientada en el año 2000, un año antes de los eventos de la tercera entrega, contando como protagonista a Mike, un criminal de bajo perfil retirado, que busca venganza por la muerte de su amigo Vinny a manos de la mafia, es por ello que vuelve a sumergirse en el mundo criminal una vez más, descubriendo las mentiras y engaños en el bajo mundo de Lampa. En este video les he traído las curiosidades más destacadas de esta entrega, espero y lo disfruten. GTA Advance es el único juego del universo 3D que tiene una vista nativa desde arriba hacia abajo, en lugar de una vista en tercera persona, el único juego que no cuenta con la producción, escritura y actuación de voz de Dan Houser, y un juego que no tiene un port para el Playstation 2, también es el primer juego no desarrollado por Rockstar North. GTA Advance es el primer juego de GTA, donde el jugador puede guardar su juego en cualquier parte del mapa, aunque la única forma de guardar el juego sin salir, es yendo a las casas de seguridad, el jugador puede guardar rápidamente, seleccionando guardar y salir en el menú de pausa, para que regresen justo donde lo dejaron, sin embargo hacer esto, anulará cualquier misión en el que el jugador estaba. El próximo juego en incorporar esta característica sería Grand DeFoto Chinatown Wars, aunque el jugador no puede guardar durante una misión. Grand DeFoto 5 también incluye esta función. Esta entrega es el segundo juego de GTA, que se lanzó exclusivamente en una plataforma, el primero fue GTA London 1961 para PC, mientras GTA Advance es el primero creado principalmente para un dispositivo portátil, uno de los cuatro títulos de la serie GTA hasta el momento, en estar en una plataforma de Nintendo, el otro es Grand DeFoto Chinatown Wars, y los ports de Game Boy Color de Grand DeFoto y Grand DeFoto 2, y el único juego hasta ahora siendo exclusivo para un sistema de Nintendo. GTA Advance es el primer juego de Grand DeFoto, en incorporar un velocímetro para automóviles. La canción principal de GTA Advance se reproduce en el menú principal, siendo llamada This Life, la cual es en realidad una canción llamada This Life, que apareció en el sitio FM en GTA. Esta entrega es el juego con menos contenido reducido en la franquicia, contando con muy pocos personajes principales, así como poca variedad de autos y misiones. Mike comete la menor cantidad de asesinatos canónicos en el universo 3D, con un recuento total de 10 cuerpos. Los sprites y las animaciones de Mike se reutilizaron más tarde en el 4K Grand DeFoto Online Street Crimes Gun Wars Edition, agregado como parte de la actualización de The Diamond Casino en Resort. Se insinuó fuertemente que Azuka es un asado masoquista. La evidencia de esto se puede ver en Grand DeFoto 3, como su aparente placer por torturar a Miguel y su comportamiento también se ha trasladado a la representación de Grand DeFoto Advance. Vinny es muy similar a Vicenzo Cilly de Grand DeFoto Liberty City Stories, ambos son antagonistas en sus respectivos juegos, aunque Vicenzo fue solo el antagonista tercero en Grand DeFoto Liberty City Stories, ambos son amigos del protagonista al principio del juego, luego ambos traicionan a los protagonistas, casualmente a ambos se les dicen Vinny. Cisco es el único personaje de la serie que da una misión mientras está muerto, también es junto a Dave Norton, los únicos de autoregonistas que están aliados con un grupo o persona antagónica. Dave Norton salió con Steve Bynes el FBI como una persona de alto rango y Cisco salió al cartel colombiano como su líder. Yuka posiblemente esté en su adolescencia, ya que espera su limusina, lo que sugiere que puede ser una estudiante de secundaria a juzgar por su uniforme escolar o una estudiante graduada. Yuka comparte algunas similitudes con Johnny Sindaco, ya que ambos son parientes menores de los jefes de las organizaciones criminales que primero son intimidados y luego rescatados por el protagonista. King Corny es uno de los dos antagonistas de la serie que no fueron asesinados por nadie, aunque Mike estuvo muy cerca de matarlo, por lo tanto él es uno de los dos antagonistas que logró escapar con éxito con sus acciones, junto con Thornton Duggan de la actualización de The Diamond Casino Haze, estando ésta en Grande Foto Online. King Corny es expresado por Walter Mudo, quien también expresó a Mike de The Lost Tandem. Ambos personajes lideran pandillas de Upton, en el caso de Mike siendo los Upton Riders. En Love of Money, el nombre de la misión proviene de la canción For the Love of Money del grupo estadounidense Darby, conocido como The OJs. En esta misión se muestra como Eggbolt se quemó las manos, como en GTA 3. Misty es una prosti de GTA 3, su mismo artboard en esta entrega es usado para el videojuego de Game Boy Advance y también ha aparecido en otros títulos del universo 3D, convirtiéndose en la prosti con más apariciones. Pat parece un hombre, aunque él o ella se refiere a sí mismo como una chica. Está implícito que él o ella probablemente son transvesti. En la misión Dirty Laundry, Mike llama a Frederico como Fido, una referencia al apodo de Claude, dado por María Latour en Grande Foto 3. También se usó el mismo apodo para Tony Cipriani en Grande Foto y Liberty City Stories. El nombre de la misión Twist Metal se refiere a la serie de videojuegos con el mismo nombre. Se podría decir que esta ciudad de Liberty City es la misma que se encuentra en Grande Foto 3 y Grande Foto Liberty City Stories, como sugieren los nombres de los distritos. Al igual que la tercera entrega, no hay espacio para armas, por lo que el jugador puede tener todas las armas a la vez. Inusualmente el jugador puede cambiar entre armas cuando está dentro de un vehículo, lo que lo convierte en el primer gta en hacerlo, seguido del universo HD. Todos los clubes de striptease de GTA 3 y GTA Liberty City Stories son reemplazados por este negocio llamado 24 Hours X Origin GT Advance. Y hasta aquí finalizamos con el contenido. ¿A ti que te pareció esta entrega? ¿Ya la jugaste? Si el video te gustó dale like y suscríbete, nos vemos hasta la próxima.